El colon es lo que la gente conoce como intestino grueso, sin tomar en cuenta la parte última que es el recto. La incidencia es una incidencia alta, se calcula alrededor de 14.000 casos nuevos por año de cáncer de colon y ya de por sí, toda persona mayor de 50 años es una persona que tiene riesgo de cáncer de colon. De ahí las recomendaciones para realizar estudios a partir de los 50 años, de los cuales quizás el más importante es la colonoscopía. A su vez, existe cáncer de colon que está relacionado con enfermedades previas y o bien en caso de antecedentes familiares.